... Bueno, los terceros de la noche, los muraniños... ...con este concurso lo vamos a ganar, Daniel, buenas noches... ...pues aquí estamos, destrozados porque la actuación es muy rápida... ...y con muchos cambios, la verdad es que termina uno un poco cansado... ...pero el músico está para eso, para eso nos pagan la orquesta... ...como me anima esto. Daniel, hay que decir que es muy entretenido... ...realmente es como si estuvieras viendo un programa de televisión... ...que yo creo que eso es lo que ha captado la atención... ...desde el primer momento en el público. Esa es la gran mágica que tiene Chiqui cuando escribe y regaña... ...que es fundamentalmente Chiqui, que es el que tiene la idea... ...bueno, coge la idea, que sale del grupo, de compañeros y demás... ...y él al final pues termina dándole la vuelta... ...y te saca una hermosura, una pedazo de actuación... ...que ya da igual el premio que lo ganes o no lo ganes... ...que es lo de menos, lo demás es lo bien que te lo va a pasar la calle... ...y lo que van a disfrutar la gente viéndote en los bares... ...y en un montón de actuaciones que podamos tener. ¿Cómo los has visto, Laura? ¿Cómo los voy a ver? Si es que son para mí mi top one, vamos... ...number one directamente, ya no hay más... ...soy para mí siempre, bueno, uno de los mejores... ...por lo que conseguís hacer en el escenario... ...que es algo tan difícil... ...hay personas que están con ese don, ¿no? ...que tienen ese dote... ...y yo creo que Chiqui y vosotros... ...nosotros teníamos claro una cosa... ...cuando nos reunimos y demás, cuando vimos posibles letras... ...este año no era el año de la crítica, ni de hablar de guerras... ...ni de historia, este año era el año de reírnos... ...y yo creo que lo hemos conseguido... ...las letras, los pasodobles, los cuplés... ...buscaban siempre la sonrisa... ...porque hemos pasado años muy malos... ...dos años con ausencia de canabá por medio... ...y con muchísimos problemas en muchísimas familias... ...de toda España y fundamentalmente en Badajoz... ...y lógicamente hay que darle la cara divertida... ...no venimos aquí a hacer llorar a nadie... ...ni hacernos sufrir... ...venimos a darle el puntito de alegría... ...y si lo hemos conseguido, el público está satisfecho... ...lo hemos... ...nos damos por completo, por supuesto... ...además Danu, o sea, Danu, perdona, Danu digo yo... ...además, este concurso lo vais a ganar... ...¿lo vais a ganar realmente? Hombre, yo creo que ya lo hemos ganado... ...por lo menos la gente del público se levanta... ...la gente del público está con nosotros... ...canta ya los puntos... ...y las cosas que haga el jurado... ...para dar más puntos a uno, afinaciones, lo que sea... ...y eso no nos pertenece, eso ya... ...pero yo creo que el público lo hemos ganado... ...totalmente, totalmente... ...además de principio a fin, ¿verdad? ...totalmente, toda la gente... ...pues con esas tarjetitas, ¿no? ...hacéis partícipe enseguida al público... ...hombre, el equipo no era nuestro ojito derecho... ...la única pena que hoy han ganado los amarillos, tío... ...no, no, no, por fin, no lo esperábamos, ¿eh? ...por fin... ...y además, qué difícil es ese rosco, ¿verdad? ...la A, la B... ...eso tiene un ensayito... ...bueno, ¿eh? ...la gente siempre nos critica... ...de que nosotros vamos a última hora... ...que es verdad también, ¿no? ...pero que esto tiene su ensayo, su rato... ...su machacar, ¿no? ...su machacar este año... ...tenemos claro que si hacíamos un concurso... ...había que ganar... ...si veníamos a concursar y veníamos a ganar... ...y ha ganado este... ...hoy era de amarillos, hombre... ...a ver si ganan los de amarillos y los de naranja... ...en esta edición 2022... ...hombre, y a los músicos nos han hecho un casting muy especial... ...los músicos nos han coido cada uno de una orquesta... ...uno es Don Pimpón... ...el otro de aquí medio heavy metal... ...pues aquí nos han metido en esta historia, yo no sé... ...pero bueno, nos lo hemos pasado bien, que es lo importante... ...menomenal... ...os habéis visto más potentes que la anterior... ...¿cómo os habéis visto referente a la actuación del martes? Chiqui, bueno, Chiqui tiene la cualidad... ...de que te va dando una cosa detrás de otra... ...es decir, primero te pone el caramelo... ...y después te regala una bestialidad... ...yo creo que el segundo cuplé... ...le habrá encantado a Mario Vaquerizo... ...porque es una persona que se lo toma todo a bromas... ...y yo creo que el segundo cuplé... ...venía a las fiestas... ...tenía que ver con las últimas noticias del carnaval internacional... ...que lo tenemos y por fin nos sentimos orgullosos de tenerlo... ...y los pasodobles, por supuesto... ...para hablar un poco de la mascarilla... ...la gente, eso, todo el mundo se habrá sentido... ...se habrá sentido... ...identificado... ...identificado por supuesto... ...con ese y con el otro pasodobles... ...y con el fin, con el remate del pasodoblo... ...y un final completamente también cambiado... ...claro, eso, es que el concurso había que terminarlo... ...no queda bien despidiendo una media, entonces... ...pedíais que teníais algo más... ...y que le dierais la oportunidad de pasar a la final... ...y ahora ya... ...claro, el otro día dijimos que si querían más letras... ...pues ahí las tenemos guardadas... ...y que era una pena dejarlas ahí... ...y que hoy ya las hemos volcado... ...la habéis sacado, las letras y todo... ...ya la habéis dado todo y lo que queda es disfrutar... ...así es que Dani... ...claro, lo que queda es salir de la calle... ...pasar bien con los amigos... ...y que todo el mundo, fundamentalmente de Badajoz... ...salga a la calle y se lo pase muy, muy bien... ...de Badajoz y de un montón de sitios... ...porque vienen de turistas así y así... ...que yo tengo pajaritos... ...que aquí no somos mucho chauvinistas, eh... ...vamos a tirar para nosotros, que la gente de Badajoz lo disfrute... ...todavía queda mucha gente en Badajoz... ...que no disfruta del cárnaval de Badajoz... ...y se va por ahí a dar paseíto a la playa... ...cierto, eso... ...ese mensaje queda para todos los que no... ...a quedarse en Badajoz, a la ciudad, a la fiesta... ...muchas gracias... ...muchas gracias a Badajoz, eh... ...gracias Dani, que... ...chapó... ...muchas gracias... ...se me anota un poquito de radio, eh...